¿Qué te parece el costo este año de los útiles escolares? Ha alzado mucho, la verdad. Antes uno compraba cuadernos de 2.000 y ahora son 5.000 para arriba. Llegó el mes de enero y con él la preocupación de los padres de familia para comprar la lista de útiles escolares a sus hijos. En algunas personas nos han dicho que los precios están bastante justos, otros no tanto. Escuchemos, ¿cuánto están gastando en promedio los monterianos para surtir a sus hijos de útiles escolares? Como 200 por cada niño. ¿Y son cuántas niñas? Dos. Son 400. Más los textos. ¿Y cuánto crees que vas a gastar en esos textos? Como 350 más. ¿Y qué te parecen esos precios? Elevados totalmente. No, es que todo está caro, no solamente los textos. La vida está caro. Le pidieron tres cuadernos, dos de raya y uno cuadriculado. Unos colores, un blog, una pañoleta. Y ya, no pidieron más nada porque la situación está muy dura. Empleo no hay. Entonces las profesoras están como colocándose de acuerdo para que nos alcance. Porque si compramos ese poco útil del año pasado, para este año no hay para la comida. Esos cuadernos, aquí los ha visto, ¿cuánto le está costando un cuaderno? Depende, porque hay unos de 2.200, hay otros de 5.000, de 9.000. Eso depende, pues, la calidad de lo que el papá quiera comprarle a su hijo. ¿Y qué tal le parecen los precios este año? Bueno, hay unas cosas que han incrementado, otras que han bajado, pero siempre las marcas, que son de buena calidad, siempre se mantienen en sus precios. ¿Pero usted cree que este año sí podrá suplir las necesidades de sus hijos? Con bastante esfuerzo, pero tengo una sola y sin embargo ya he gastado una. Pero solamente aquí en cuadernos, más o menos 120.000, 150.000 pesos. Pues realmente teniendo en cuenta los ingresos promedios de la familia. Lo veo caro. En el mercado hay una gran variedad de precios según la marca y la calidad de los productos, que dependerá de la gama que el padre elija para sus hijos. Si cogen gama económica o gama media, entonces ya ahí sí les varía. Si de pronto cogen gama económica, se están gastando entre 50, 80, hasta 100.000 pesos. ¿Por cada niño? Sí, hasta veces incluso dos, porque eso depende de la gama económica que estén cogiendo. Si de pronto cogen gama media, ya ahí sí les aumenta más el precio, entre 150 a 200.000 pesos. Un padre de familia que quiera comprar lo más caro o lo mejor para sus hijos en un niño, ¿cuánto en promedio estaría gastando? Está gastando entre 200.000 y 300.000 pesos. Y ahí sí lleva todo.